¿Qué es un amigo verdadero? Alguien que saca a relucir lo mejor de ti. Alguien que está siempre ahí para ayudarte, hasta en los momentos más difíciles. Es alguien más allegado que un hermano. Eso sí que es un amigo. Pero hay que saber buscarlo. Y cuidado, no lo conseguirás queriendo caerle bien a todo el mundo. Entonces, ¿cómo lo encontrarás? Recuerda que las apariencias engañan. Así que esfuérzate por ver lo que hay en el interior. Busca un amigo en quien puedas confiar. Alguien que sepa perdonar y que no te eche en cara tus errores. Además, ten en cuenta que un amigo de verdad vale más que 100 amigos virtuales.